Sonita Hedgehog Sonita Hedgehog Sonita Hedgehog Sonita Hedgehog Hasta ahora el orden empieza bien, pues comenzamos con la primera zona del juego. Esta zona tiene robots y enemigos muy básicos, además que no están tan repartidos en los niveles, por lo que aquí tendremos una movilidad bastante libre. Sencillamente puedes pasarte los niveles de esta zona en menos de un minuto. Aunque, una pequeña queja que tengo en el acto 2 de esta zona, es la parte donde hay colinas y espinas, ya que si te pones la invencibilidad, debes tener mucho cuidado en esta parte, dado a que aunque sencillamente puedas pasar pisando las espinas, puedes traspasar una colina, y morirte de una manera ridícula. Afortunadamente, esto repararon en el Sonic Mania. Una pena que al primer juego de Sonic, no se le haya añadido el Spin Dash en su primera versión, ya que realmente nos estaría ayudando un montón. Sinceramente, para ser la primer zona, siento que el jefe que nos dan aquí es algo complicado. De hecho de los más complicados a mi parecer en este juego. En fin, zona fácil, pero jefe difícil. SPRINGJAR Esta zona también es algo relajada, además que al igual que Green Hill, esta no tiene tantos enemigos. Sin embargo, a pesar de que no hayan muchos, lo cierto es que serán muy hábiles, y serán capaces de atacarnos cuando menos nos lo esperemos. Un claro ejemplo es el de los robots azules, que aparecen a nuestras espaldas cuando vamos descendiendo en una parte de los niveles. De las cosas que más me parecen difíciles de esta zona, son las ubicaciones donde nos atacan por sorpresa, en las partes donde unas púas se mueven en círculos, y la parte que no solo me parece difícil, sino que bastante incómoda, es cuando usamos las cajas que levitan, o bueno, lo que rayos sean esas cosas, ya que debemos tener cuidado de que no nos aplasten. Tenemos que medirnos muy bien el tiempo, debido a que si tardamos mucho, nos aplastarán estando a medias, y si nos apresuramos demasiado, hay probabilidades de que el juego se buguee y nos matemos de la nada. Créanme que el ser aplastado en este juego, es la manera de morir que más coraje me da. Respecto al jefe que nos dan en esta zona, la verdad me parece sencillo, de hecho más fácil que el jefe de la primera zona, ya que solo es cuestión de calcular muy bien el momento en el que el bigote es caída. Eso si, tenemos que darnos prisa, antes de que nos quedemos sin suelo y ya no podamos atacar a Eggman. Starlight Para ser la antepenúltima zona, me parece bastante sencilla. Quizás fue para compensarnos el sufrimiento que tuvimos en las zonas anteriores a esta. Pero bueno, prosiguiendo, esta zona la podría haber considerado para un puesto más fácil. Sin embargo, esta zona tiene un detalle que si pone bastante desafiante sus niveles, y son las minas de proximidad que están repartidas por casi todos lados, por lo que tenemos que reaccionar muy rápido antes de que nos truenen en la cara. También hay que tener cuidado en esta zona, debido a que aquí tendremos algo de abismos, uno de mis mayores puntos débiles en los videojuegos por cierto. Con el jefe de esta zona si deberemos tener bastante cuidado, ya que nos estarán tirando unas minas. Si bien, solo es cuestión de hacer que las minas salten hacia Eggman para hacerle daño, lo cierto es que tendremos que calcular muy bien cuando hay que hacerlas saltar, además de que hay que tener cuidado de no brincar en las minas, ya que nos pueden hacer daño solo con tocarlas. Zona final Si pensaban que no iba a incluir esta zona por lo corta que es, pues se equivocan. De hecho tenía pensado ponerla en el puesto más fácil, pero la verdad no, a primera vista se ve muy sencilla, sin embargo, hay que tener buena reacción y paciencia para pasar por esta zona. Hay que tener cuidado de que no nos aplaste Eggman, calcular en que cápsula aparecerá, y evitar que unos rayos nos eliminen. Además de que en esta zona nos veremos más vulnerables, tomando en cuenta que aquí no tendremos ningún anillo que nos pueda salvar, así que todo aquí lo tendremos que conseguir de forma consecutiva. ¿Qué recuerdos cuando abusaba de los safe states en esta zona del juego GG? Marble Aquí es cuando comenzamos con las zonas más difíciles del juego. Los niveles de Marble son un dolor de cabeza, peor aún si juegas esto por primera vez. Además aquí olvídense del plataformeo libre, ya que gran parte tendremos que ir muy despacio. Los niveles de esta zona estarán conformados mayormente de lava. Y hay que tener mucho cuidado en ciertos momentos en los que saltemos la lava, debido a que nos puede saltar una flama. Las trampas y enemigos de esta zona son bastante pesados. Por ejemplo, la lava que nos estará persiguiendo, las espinas que estarán apareciendo intermitentemente, los robots voladores, que nos pueden caer sobre la cabeza y fácilmente hacernos daño, estos otros que nos atacan en el aire, y este robot que se desliza y hay que darle directo en su cabeza, ya que el resto de su cuerpo tendrá defensa. Qué ganas de usar aquí el spin dash. El jefe de Marble son también está algo complicado, debido a que tendremos que tener cuidado de que no nos haga daño el fuego que nos tirará, aparte que el único momento donde podremos atacarle es cuando se ponga sobre la lava, y si no brincamos bien, adiós anillos. Sinceramente, me parece muy inadecuado que Marble son, sea la segunda zona del juego, teniendo una dificultad tremenda. Scrap Brain Es una zona que está llena de trampas, y muy troleras a tal punto de que esto te suceda. Y al igual que Starlight, también aquí estará lleno de minas de proximidad, y con bastantes abismos. Man en serio, si hablamos de trampas, esta zona tiene de todo. Fuegos, sierras, abismos, suelo falso, morir aplastados, etc etc etc. Para acabarla, tendremos un nivel de agua, aunque, si al inicio de este nivel nos damos prisa, podremos ahorrarnos un buen sufrimiento, ya que habrá un atajo que nos permitirá saltar gran parte del tercer nivel. Neta habrá que tener un montón de paciencia, para poder pasar por todo esto. Pero bueno, una dificultad aceptable para ser la penúltima zona. Por si acaso, el jefe aquí nos lo estaríamos topando en la zona final. Zona más difícil Labyrinth Esta zona es una tremenda pesadilla para los jugadores. Lamentablemente, Labyrinth zone arruina el plataformeo del juego, debido a que estará conformado por agua en su gran parte, y será muy complicado mover a Sonic, ya que se estará moviendo mucho más lento, y eso también hará que seamos más vulnerables a las trampas puestas aquí, que por cierto, son un montón. Y no, Sonic no es como Mario, que es capaz de nadar en agua, y que encima hasta puede respirar. Para nada, aquí Sonic correrá el peligro de ahogarse, y dependerá de unas burbujas de aire para poder sobrevivir. A menos que tengamos tan mala suerte, a tal punto de que nos pase esto. ¿Qué? Ah, ok, ya deja de estar fastidiando. Vamos, vamos. ¡Qué mierda! El tercer nivel de esta zona cuenta con un bucle, que fácilmente lo podremos notar, pero el problema es averiguar cómo salir de esto. Claro, refiriéndome a la primera vez que jugamos en este nivel. Respecto al jefe del nivel... Dios mío. A ver, acá no tendremos que preocuparnos exactamente por destruir el robot de Eggman, ya que simplemente la última parte se trata de ir escalando el nivel. ¿Y qué tiene esto de malo? Pues simple, estará lleno de trampas, aparte que en cierto punto, el nivel comenzará a hundirse, aumentando más la dificultad. Hay que tener muchísimo cuidado, ya que con el más mínimo descuido, váyanse despidiendo de una vida de Sonic. Y saben que es lo más gracioso, por ahí escuché que el creador de Sonic, Yujinaka, dijo que la razón por la cual no se le implementó a Sonic la capacidad de nadar, fue porque él creía que los erizos no contaban con esa habilidad. Pero que creen, muy irónicamente, poco después de que el juego haya salido, encontró a un erizo nadando. Imagínense todo el sufrimiento que nos habríamos ahorrado, si Yujinaka hubiera pasado por ese momento antes de sacar el juego jaja. Y bueno gente, este sería el orden de las zonas de Sonic the Hedgehog, espero que el video les haya entretenido, ustedes también pueden comentarme sus opiniones y contarme cual sería su orden. Si quieren que saque otro video como este, pero con el resto de la saga clásica de Sonic, apoyen este video con su like, y suscríbanse a este canal para más contenido como este. Ya sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video, y nos veremos, hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.